Angelito, Angelito, te pido Angelito, Angelito, que me hagas un favor Angelito, Angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Angelito, Angelito, te pido Angelito, Angelito, que me hagas un favor Angelito, Angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Angelito, Angelito, te pido Angelito, Angelito, que me hagas un favor Angelito, Angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Tengo que alejarme, pero pronto volveré Angelito, Angelito, que me hagas un favor Gracias.